Hola a todos, bienvenidos a esta vicuísima segunda jornada de lectura de dos mil y unas noches en Lecturas para Todos. Antes de comenzar, de continuar más bien la historia que hemos empezado, la de volver a tomar, no me acuerdo nunca de todo, la historia del vicirio Nuredín, de su hermano el vicirio Shansedín y de Hazan Valpredín. Hay algo que me pregunto y no sé si ustedes, y es acerca de la extensión de las noches. Hay noches que han sido notablemente más extensas que otras. La noche vigésima primera, por ejemplo, ha sido una de las noches más extensas, en uno de los relatos más extensos también. Y curiosamente, la noche de hoy es bastante, bastante, bastante corta en comparación y en contraste con las anteriores. Sin embargo, obviamente, no tengo respuesta a esta pregunta. Si ustedes la tienen, por favor, déjenla en comentarios. Porque sí hay una, hay una duración de las noches que es bastante arbitraria. Prosigamos después de estas dudas, después de estos pequeños comentarios, con la vigésimo segunda noche. Ella, Sherezada, dijo. He llegado a saber al rey afortunado que en Jafar, prosiguió así la historia del califa Harun al-Rashid. El cobarde Corobeta, creyendo que le hablaba al Efrit, tenía un miedo horrible y no se atrevía a contestar. Entonces, muy enfurecido, el vicirio le increpó. Respóndeme, Corobado, maldito, o te atravieso con este alfanque. Y entonces el Corobado, sin sacarle el agujero a la cabeza, contestó desde dentro. Por alá, oh jefe de los Efrit, denme compasión. Te juro que te he obedecido sin moverme de aquí en toda la noche. Al oírme, el vicirio ya no supo qué pensar y exclamó. ¿Pero qué estás diciendo? No soy ningún Efrit, sino el padre de la novia. Y el Corobado, dando un gran suspiro, contestó entonces. Pues márchate de aquí, que nada tengo que ver contigo. Y vete antes de que aparezca el terrible Efrit arrebatado de almas. Además, te odio, porque tú tienes la culpa de todas mis desdichas alcanzarme con la querida de los búfalos, los asnos y los Efrit. Maldito sea, hay estupo, hija, y todos los que obran tan mal como vosotros. Y el vicirio le dijo. ¿Pero estás loco? Sal de ahí para que escuche bien eso que acabas de contar. Entonces el Corobado explicó. ¿Acaso esté loco? Pero no lo estaré hasta el punto de moverme de este sitio sin permiso del terrible Efrit. Porque me ha prohibido salir del agujero antes de que amanezca. Así pues, vete y déjame en paz. Pero antes dime, ¿falta mucho para que salga el sol? Y el vicirio, cada vez más perplejo, le contestó. ¿Pero qué Efrit es este del cual hablas? Y entonces el Corobado contó la historia, su ida al recrete para hacer sus necesidades antes de entrar en el cuarto de la desposada. La aparición del Efrit bajo las diversas formas de rata, gato, perro, asma y búfalo. Y por fin la prohibición hecha y el trato sufrido. Y terminado el relato, rompió a llorar. Si hay alguien abusado, y aquí hay que hacer el énfasis, si hay alguien abusado y sufrido solamente por el hecho de tener una deformidad, sin ninguna duda ha sido el Corobado. Una de las posibles explicaciones que damos a este hecho es la creencia antiguamente de que este tipo de personas, las personas que tenían algún defecto físico, era porque habían tenido, habían ofendido de alguna manera al creador o sus padres lo habían hecho. Entonces esto justificaba un poco este tipo de situaciones. Pero cualquier persona en las épocas antiguas, decididamente con cualquier defecto físico, debió haberlo pasado muy, muy mal. Continuemos entonces. Entonces el vizir se acercó al Corobado y tirándolo de los pies le sacó el agujero y el Corobado, una faz lastimosamente embadonada de amarillo, gritó al vizir. Maldito seas tú y maldita tu hija, la amante de los búfalos. Y por temor de que se le apareciese de nuevo el Efrit, echó a correr con todas sus fuerzas, dando alaridos y sin atreverse a volver la cara. Llegó al palacio y fue a ver al sultán y le explicó su aventura con el Efrit. En cuanto el vizir se accedió, regresó como loco al aposento de su hija, Seth El-Hunz, y le dijo, Hija mía, noto que pierdo la razón, aclárame lo sucedido. Entonces Seth El-Hunz le dijo, A estas palabras se dirigió el vizir hacia la silla, sacó el turbante y le dio vueltas en todos los sentidos para examinarlo bien y luego exclamó, Es un turbante como el de los viziris de Basra y de Musul. Después desenrolló la tela y encontró un pliego que allí estaba cosido y se apresuró a guardarlo y examinó luego los calzones, encontrando en ellos el bolsillo con los mil dinares que el judío había dado a Hassan Banreddin. Y en el bolsillo había un papel donde el judío había escrito lo siguiente, Yo, comerciante de Basra, declaro haber entregado la cantidad de mil dinares al joven Hassan Banreddin, hijo del vizir Nureddin, a quien Allah haya recibido en su misericordia por el cargamento de la primera nave que arribe a Basra. Al leer el papel, el vizir Shanseddin lanzó un grito y quedó desmayado. Cuando volvió en sí, se apresuró a abrir el pliego que había encontrado en el turbante, e inmediatamente conoció la letra de su hermano Nureddin y entonces empezó a llorar y a lamentarse diciendo, ¡Pobre hermano mío! ¡Pobre hermano mío! Y cuando se hubo calmado un poco, exclamó, ¡Alá es todopoderoso! Y dijo a Sel el Hons, ¡Oiga mía! ¿Sabes el nombre de aquel a quien te has entregado esta noche? Pues es que a Shambadreddin, mi sobrino, el hijo de tu tío Nureddin, y esos mil dinares a tu dote, ¡Alá se ha aloado! Después recitó estas dos estrofas. Vuelvo a encontrar sus huellas y al instante me domina el deseo, y al recordar la mansión de la dicha derramo todas las lágrimas de mis ojos, y pregunto y grito sin lograr respuesta, ¿Quién me ha arrancado lejos de él? O tenga piedad de mí el autor de mis desventuras, y permítame que vuelva. Enseguida leyó cuidadosamente la memoria de su hermano y encontró relatada toda la vida de Nureddin y el nacimiento de su hijo Patreddin, y quedó muy maravillado, sobre todo cuando cotecó las fechas anotadas por su hermano con el de su propio casamiento en el Cairo, y del nacimiento de Sel el Oms, y vio que estas fechas concordaban. Y tanto hubo de asombrarse que se apresuró a ir en busca del sultán para contarle la historia y mostrarle aquellos papeles, y el sultán se asombró también de tal modo que mandó a los escribas del palacio que redactasen tan admirable historia para conservarla escrupulosamente en el archivo. En cuanto al misil Charles Eddin, marchó a su casa y esperó en compañía de su hijo el regreso de su sobrino, Khazad Banreddin, pero acabó por darse cuenta de que Khazad había desaparecido, y no pudiendo explicarse la causa, se dijo, ¡Oralá! ¡Qué aventura tan extraordinaria es esta aventura! ¡No he conocido otra semejante! Al llegar a este momento de su narración, Cheresada vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato para no alcanzar al sultán Sharia, rey de las islas de la India y de la China. Y yo guardo silencio entonces, y espero que mañana sigamos con la vigésimo tercera jornada de las mil y una noches, donde esperaremos continuar a ver cómo se, literalmente se desarrolla esta telenovela en la que se ha convertido esta historia. Nos vemos mañana entonces.